Agradecemos el apoyo de Colombia hacia el Ecuador al garantizar la venta de energía a Ecuador con el Parque Térmico de Colombia para apoyarnos a enfrentar este problema de apagones en el país. El Ecuador, lo hemos conversado claramente, tiene un déficit hoy de 650 megawatts. Con la garantía de Colombia, el apoyo de Colombia, cubriremos con 450 megawatts. Y al llegar al Ecuador, iré directamente a Guayaquil para acordar con empresarios privados que tienen plantas térmicas la provisión entre Quito y Guayaquil de cerca de 100 megawatts, con lo que tendríamos 550 megawatts. Y comentar que acabamos de recibir una llamada de la presidenta Dina Boluarte, quien ha autorizado ya la exportación de 50 megawatts de Perú hacia Ecuador, con lo cual estaríamos muy cercanos a cubrir el déficit. Por lo tanto, esperamos tener muy buenas noticias en la próxima semana para reducir el régimen de ahorro de energía. También hemos resuelto crear una mesa técnica entre funcionarios del gobierno de Ecuador y funcionarios del gobierno de Colombia con un propósito, encontrar el mecanismo de valoración y pago de esta energía, que puede ser energía por energía, es decir, Colombia nos provee de energía durante los meses de noviembre y diciembre de este año, que sería el plazo de este acuerdo. Ecuador puede devolver en energía el próximo año cuando nosotros terminemos la etapa o las fechas o la temporada de sequías y poder devolver con energía a Colombia la energía que recibiríamos en noviembre y diciembre. En otro lado,